Epístolas del capítulo 11 de la que escribió San Pablo a los hebreos Hermanos, los santos por la fe vencieron los reinos, obraron justicia, alcanzaron lo que se les había prometido, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, convalecieron de su enfermedad, se hicieron esforzados en la guerra, desbarataron los ejércitos de los extraños, las madres recibieron resucitados a sus hijos que habían muerto, unos fueron extendidos en potros y despreciaron el rescate para hallar mejor resurrección, otros padecieron vituperios y azotes y además cadenas y cárceles, fueron apedreados, despedazados, tentados, pasados a cuchillo, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, necesitados, angustiados, afligidos, hombres que no los mereció el mundo, anduvieron errantes por los desiertos, las cuevas y las cavernas de la tierra y todos estos se hallaron probados por el testimonio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Reflexiones, por la fe fueron los reinos conquistados por los santos y por ella hicieron obras de justicia, no es de admirar que los santos obrasen tantas maravillas por medio de la fe, porque a la verdad, ¿qué no podría con la fe un hombre santo? El asombro es que no seamos nosotros santos, profesando la misma fe y la misma doctrina, antes bien que seamos tan cobardes cuando se ofrece la ocasión. Todo lo puedo, dice el apóstol San Pablo, en virtud de aquel Señor que me conforta. Una fe viva es todopoderosa, obliga, por decirlo así, a que el Señor haga milagros. Cuanto más débil es el sujeto, más se ostenta su poder. A una viva fe y una perfecta confianza, nada sabe negar el Señor, pero es merecer que esta fe sea pura, que sea humilde, que sea animada con las obras, que sea verdadera fe. Con esta fe cerraron los santos la boca a los leones, apagaron la actividad del fuego, embotaron los filos de la espada, salieron con más vigor de la misma enfermedad, se hicieron valerosos en la guerra, derrotaron ejércitos de enemigos extraños, es decir, que no sólo domaron sus pasiones, no sólo se rieron de los suplicios, sino que se burlaron de todo el infierno junto. La victoria vence al mundo, dice el evangelista San Juan. Esto es nuestra fe. Pero, ¿será la fe de los cristianos de estos tiempos? ¿Será la nuestra? Más, ¿quién la despojó de su fuerza y su virtud? ¿Quién debilitó su constancia y su valor? ¿Podremos decir que nuestra fe nos hace victoriosos del mundo, cuando somos siempre viles esclavos de sus máximas y de sus leyes, cuando somos víctimas de los respetos humanos, cuando estamos tan servilmente sujetos a sus modas y a sus caprichos? Apenas se reconoce otro dueño, por lo menos él es el más imperioso, el más duro, el más fiero, el más tirano, el más absoluto, y con todo, ningún otro es mejor servido. ¿Y nosotros somos los que nos preciamos de tener la misma fe que los santos? ¿Y será posible que nos lo queramos persuadir? Consultemos nuestras costumbres, consultemos nuestras obras, fantasma de fe, y quiera Dios que no sea también fantasma de religión, una en los labios y ninguna en el pecho. ¿Será mucha nuestra religión cuando la fe está muerta, o al menos moribunda? ¿Y cuál será nuestra suerte en la vida? Oh, que nos convertiremos a la hora de la muerte, entonces se aviva la fe, no hay duda, pero es menester que resucite. ¿Y no será de temer que nuestra fe en aquella hora sea como la de los demonios que creen y tiemblan? Harto desgraciados son aquellos cuya fe no produce otro efecto que el del miedo y el temor.